¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales de Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00 Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular Aquí estamos con nuestro invitado habitual Don Aurelio Sastre Un saludo Don Aurelio Un saludo y muy buenas tardes Y un nuevo fichaje que hemos realizado después de haber dejado en activo su actividad política Me refiero a Javier Puente ingeniero de telecomunicaciones hasta hace pocas fechas diputado del Partido Popular uno de los 7 o 8 diputados que ha defendido la vida en el Congreso por lo cual le felicitamos por su valentía y que curiosamente no ha repetido en las listas precisamente por esa circunstancia por eso chapó y bueno vamos a sumarle aquí a la tertulia porque la economía también son valores gracias Javier por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotros Gerardo por invitarme bueno pues nada comenzamos ha presentado el Partido Socialista en su programa electoral yo creo que una propuesta positiva de cara al futuro que creo que va a tener que ser asumida por cualquier partido es la aportación y que hemos destacado aquí don Aurelio y yo en muchas ocasiones la aportación vía presupuestos del Estado para financiar en dos o tres años las pensiones algo que parece desde el punto de vista de la pirámide de edad razonable pero no es solo razonable inevitable no es cuestión de que sea una idea maravillosa no es una idea razonable y que lo marca en el sentido común lo que no es razonable es ocultarse y decir que no es necesario hacerlo por lo tanto yo creo que vamos a hablar de este tema porque además luego tiene otras connotaciones también de índole poblacional de índole ético de índole moral en fin hay muchos aspectos en este asunto don Aurelio sí yo creo que es un tema que hemos destacado recurrente lo de las pensiones yo siempre siempre he criticado no me parece correcto esa especie de chantaje que se viene haciendo al pensionista me parece que vamos la palabra puede parecer un poco fuerte pero yo creo que se viene haciendo así siempre se viene amenazando cuando hay que tocar las pensiones cuando se habla de la reforma de pensiones curiosamente esa palabra puede servir para una cosa o para la contraria siempre es para bajar las pensiones pero siempre bajo esa amenaza bajo espada de Damocle es decir es por la sostenibilidad siempre justificando que las pensiones hay que bajarlas si se quieren cobrar es decir si no se bajan usted no va a cobrar su pensión a la cual tiene un derecho adquirido yo creo que las pensiones tienen que ir cuando no se puedan pagar a través de lo que se viene haciendo de las cotizaciones pues tendrán que ir a los presupuestos del Estado en un día en un día van otras partidas van las partidas de los gastos del Estado de diputados y demás no veo por qué tiene que ser diferente por tanto el hecho de que digan que ahora se pone un impuesto para ellas bueno yo tampoco lo veo absolutamente correcto el que se pone un impuesto finalista para este fin a mí me parece que las pensiones hay que olvidarse de poner un impuesto que si luego no alcanza hay que subir ese impuesto con lo cual parece que se está creando una animadversión hacia esa partida yo creo que en estos casos lo que hay que hacer con respecto a las pensiones y me parece yo creo que sería una postura honesta de los partidos era una propuesta ya seria las pensiones van a ir a cargo de los presupuestos del Estado la renovación va por otro lado Javier la verdad es que es uno de los problemas te iba a decir a medio plazo pero yo creo que a corto plazo ya es uno de los problemas el tema de las pensiones y el invierno demográfico del que estamos viviendo como comentabas de la pirámide poblacional pues que está cambiando por un lado tenemos menos nacimientos que es la gente que luego se tiene que incorporar los niños y chavales que luego se tienen que incorporar al mercado laboral para sustentar el pago de las pensiones tal y como está sustentado ahora el sistema por otro lado la esperanza de vida gracias a una mejor sanidad una mejor alimentación etcétera ya modos de vida más saludables pues esa esperanza de vida cada vez es mayor lo cual es una excelente y muy buena noticia pero claro todo eso supone que se ingresa menos dinero a través de los conceptos laborales etcétera etcétera y el gasto en pensiones pues cada vez es mayor porque hay más pensionistas y encima esas pensiones pues la gente que entra al sistema también esas pensiones son mayores y por lo tanto pues está claro que hay que tomar decisiones al respecto que esas decisiones pues pueden ser diferentes medidas pueden ser a través de los determinados ingresos del Estado y de los impuestos el poder pagar esas pensiones también tomar medidas al respecto de por ejemplo generar pues sí medidas de ahorro que permita ahorro a largo plazo ¿no? para todos nosotros pues de cara a que nos vayamos a jubilar pues que hay unas medidas que faciliten ese ahorro a largo plazo pues para tener también un colchón cuando tú lleves a la jubilación pero sí que es cierto como digo pues es que a medio no es una medida que parezca mal porque está claro que algo hay que que algo hay que hacer y que medidas hay que tomar porque la problemática está ahí la situación la experiencia de Suecia o de los países nórdicos tenían un problema grave de inmigración cada vez eran menos los nativos y sin embargo en siete años si no han dado vuelta a la situación sí lo han dado casi es decir con muchos nacimientos etc en España adolecemos me parece a mí de una política de familia que va íntimamente unido a esto sí no no evidentemente yo creo que esto es es un elemento es un factor fundamental incide de una manera directa directa sobre sobre las familias ¿no? estos son hombres son países yo cuando hablamos de España España Europa son tantas es tanta la distancia que nos separa que además yo creo que es creciente yo creo que cada vez la distancia está sobre todo en los últimos años de crisis está siendo mayor pues me parece que ahí estamos perdiendo un poco el paso son países donde efectivamente las pensiones se complementan pero se complementan ya no claro decía Javier bueno habrá que ahorrar habrá que procurar pues ir haciendo un colchón para vamos a vivir pero ya me dirás con los sueldos que hay actualmente de dónde sale si no alcanza para llegar a fin de mes y hoy el trabajador es un pobre auténtico antes pues decía bueno si hay un trabajo mi problema económico se puede resolver hoy ya no hoy sigues en una situación de gran de gran precariedad por tanto por esa vía hay muy pocas posibilidades de hacer ese colchón y de ir creando pues un pues lo que llamamos fondos de pensiones y demás por tanto por ese lado por ese lado no hay nada que hacer y la incidencia que tiene esto en las familias pues fíjate durante la crisis el efecto que ha tenido de bueno yo digo de de resolver problemas de gran precariedad las pensiones donde han tenido que ayudar pues a familiares a edad y todavía hoy esto se viene dando en una situación como la que tenemos de un 50% de los jóvenes hasta 25 años en paro ya me dirás cuál es la situación la situación que se está viviendo pero yo iba perdón por la interrupción que hay que ir al fondo del país es decir el poner un fondo etcétera que saldrán de los impuestos me parece razonable y creo que es inevitable pero hay que ir al fondo de la cuestión el fondo de la cuestión es que hay poco menos nacimientos es decir hay que ir a las políticas de paridad y eso que parecía imposible en los países nórdicos se ha conseguido ah bueno ya si es lo que quiero decir al fondo de la cuestión al índice de natalidad bueno efectivamente aquí nos encontramos con un índice de natalidad muy bajo tenemos las mujeres en edad de en edad de fértil pues que nos encontramos con un nacimiento y medio no llega cuando en Francia pues tenemos casi en estos países casi el doble ¿no? esa es una realidad pero es una realidad que no se aborda porque ya me dirás las ayudas a la familia yo recuerdo además este no es un tema pues de un partido de la derecha o de la izquierda sino que es un es un tema que se da con cualquiera que gobierne yo recuerdo cuando siempre hemos conocido y se ha hablado de la época del franquismo por la ayuda familiar pues que era absolutamente insignificante bueno pues llegan los socialistas les parece tan insignificante que la quitaron y entonces nos quedamos se quedó a cero el tema el tema de la ayuda familiar no era tan insignificante porque no era tan insignificante porque nos sentíamos muchas ventajas y las familias numerosas que además entonces no había ese problema de natalidad sino que era al revés estábamos en la época donde los anticonceptivos pues todavía no no había muchas posibilidades pero quiero decir que España en temas de política de ayuda familiar no existe y por tanto eso pues se está pagando al final es la consecuencia de una mala política don Javier bueno continuando con lo que comentaba Aurelio lo comentabas ahí Gervasso pues efectivamente comentaba que para sustentar ese problema que es el impenio demográfico pues tiene que ser un plan global comentaba el tema de la posibilidad de ayudas para el ahorro a largo plazo pero ahí también está lógicamente dentro de ese plan global el plan de apoyo a la natalidad ahora la tasa de reposición para poder hacer el sistema sostenible es tener 2,1 hijos y en España me parece que es un 98 un 99 en lo que estamos lo cual es totalmente en poquitos años va a ser totalmente inasumible el pago de las pensiones tal y como está definido ahora dentro de lo que es el plan de apoyo a la familia pues ahí efectivamente se han hecho algunas cosillas pero al final son pequeños parches y al final todo esto tiene que ser un plan global donde esté todo entrelazado y todo bien armonizado de cara a dar una solución al problema haya habido cosas y por ejemplo en el congreso pues estoy implicado para que las familias numerosas pues que en vez de se pierdan las ayudas y el apoyo que hay para los estudios y demás cuando el hijo mayor y en caso de que tengas tres hijos cumplir los 21 años pues para que sea hasta que el pequeño tenga o sea que hasta que el pequeño tenga 21 años o sea que todos los miembros de esa unidad familiar pues que tengan los mismos apoyos y las mismas ayudas se ha hecho alguna ahora también se ha aprobado una declaración de 100 euros para las familias numerosas dentro de lo que es la declaración de la renta pero son cosas muy puntuales y con tres hijos cuatro hijos cinco hijos pues lógicamente nadie se va a animar a tener un hijo más un hijo menos es que hay que hacer políticas de forma muy fuerte entonces ese plan de apoyo a la natalidad que se comentaba donde no se ha hecho nada al contrario parece que todas las medidas van encaminadas a facilitar el aborto etcétera etcétera y a no poder organizar correctamente pues tener una el tener una familia entonces eso es una serie de medidas o un plan global que habría que que habría que llevar a cabo y ahí podríamos entrar ya en todo el tema de lo hablábamos antes de empezar el programa de si la crisis económica que esa crisis económica se está ahorrando por un lado y la crisis de valores que existe por otro lado que habrá pues puedes hablar lo que hemos hablado de Aurelio y yo muchas veces es que la clave de la crisis económica va unida a la crisis de valores yo bueno voy a ser muy corto porque debo de intervenir muy poco estaba viendo leyendo un número sobre la caída del imperio romano las causas y de verdad no os imagináis el paralelismo que hay con la sociedad occidental el paralelismo es tremendo los romanos se acomodan dejan de querer ir a luchar y entonces pagan mercenarios tenían mucho dinero descentralizan todo y crean las famosas provincias que crean un caos en fin una serie de causas que no son para este programa y yo digo yo creo que o sea la civilización occidental se pone las pilas defiende unos valores claros o lo tenemos crudo pero bueno eso se llama un programa de historia que igual lo toca propio próximamente el programa historia historia de nuestros compañeros que también se trae en esta televisión vamos con ese asunto don Javier que lo que iba a decir usted bueno yo ahí dentro de la crisis y el fondo económico brevemente porque igual dedicamos un monográfico porque tengo más temas no dentro de estos cuatro años la experiencia que me ha dado el conocer pues todo el trabajo político etcétera etcétera pues creo que toda la parte económica pues que se ha estado se ha abordado y se ha estado ahí centrado en todo lo que es la recuperación de la economía y las medidas de cara a la creación de empleo pero luego hay otro punto que es la crisis que considero yo en valores y que muchos estamos de acuerdo en ella que es la defensa de verdades absolutas se está llegando a un relativismo de que bueno todo vale todo el mundo tiene sus derechos pero es que el que tú tengas más derechos hace que otros tengan menos y dentro de lo que es esa solución de esa crisis de valores de que las verdades absolutas parece que no existen el derecho a la vida que comentábamos anteriormente puede ser lógicamente o es uno uno de ellos parece que que esos derechos esas verdades absolutas pues se relativizan y entonces bueno pues el todo vale pues entra entra en juego yo miro por mí miro por mis derechos ya pues que somos una sociedad tenemos que vivir todos juntos y tenemos que ir todos al unirnos o no con una serie de valores que son principales y que no podemos jugar con ellos y eso lo creo que falta no se ha abordado correctamente y falta por abordarlo aquello de que si no le gusta mi ciudad no se preocupe que le saco las otras incluso en el tema de educación digo es que ahora está se ha puesto de moda o un poco va por moda el tema de educación en género dentro de los colegios los institutos y también ideología de género pero si lo que tenemos que educar es una educación en valores una educación en esfuerzo en trabajo en solidaridad en el tema de defensa de la vida etcétera etcétera en lo que es las verdades que son como digo absolutas y no en nuevas verdades que aparecen por ahí es que el imperio romano enloquece un poco empieza a hacer cosas extravagantes absolutamente increíbles bueno pues eso es lo que estamos viendo digo pues cuántos paralelismos tiene la sociedad se repite don Aurelio si eso cuando hablamos de esa pérdida de valores pues efectivamente eso es cierto y además se suele decir hay frases a veces que de alguna manera sintetizan eso y dice ¿por qué cae el que está arriba? y pues porque pierde los valores que le hicieron subir o sea son realidades yo creo que sí que junto a la crisis económica se ha producido una crisis de valores extraordinaria pero una crisis de valores que sobre todo viene alimentada por aquellos que tienen que ejercer un liderazgo social y carecen de esos valores claro ahí es donde empieza la destrucción de los valores esos espejos o ese espejo en el que teníamos que mirarnos estás viendo lo que está pasando estás viendo todos estos temas de corrupción tan generalizados porque se dice no es que no está generalizado hay mucha gente honrada a mí de eso no me cabe ninguna duda de que hay mucha gente honrada pero hay muchos corruptos hay muchos corruptos y el problema es que no solamente son corruptos esos que son denunciados y que están ante los tribunales es que hay mucha gente alrededor que lo conoce y lo calla por tanto cuando eso se da en una sociedad cómo no va a haber una pérdida de valores en personas que tienen que estar buscándose una forma de vida pues no la gente quiere sobrevivir y entonces ahí sí que se pierde muchas veces pues eso bueno vamos a hablar de la deuda pública bueno España se está financiando una gran noticia por tercero quien nos lo iba a decir hace cuatro años discutir esto es algo absurdo pero si hay un parámetro que a mí me preocupa y que está relacionado con no decir las cosas claras y señalar prioridades el estado del bienestar es fundamental pero no hay un estado del bienestar total porque no hay dinero para todo es decir salvo que usted tenga unos pozos de petróleo incluso ahora Noruega con su fondo el fondo soberano más importante del mundo va a plantear plantear ciertas cosas porque bueno dice hay que agarrar para el futuro porque no podemos llegar a todo bueno y nos informaban esta semana unos datos que es verdad que dicen que a partir del próximo año la deuda va a ir disminuyendo según el balance los estudios que hay de ingresos y gastos no tengo por qué decir que no pero el momento es que de momento estamos en el casi en el 100% del producto interior bruto de deuda que estamos en el 94 el 99,4 es verdad que Grecia está en el 178 Italia en el 132 pero es que sin el maquillaje no es maquillaje sino la ley de la Unión Europea al respecto no recoge las empresas participadas por el Estado que tienen menos del 50% si eso se contabilizara estaríamos en el 140% del PIB luego son cantidades muy extraordinarias hay que tener en cuenta que con el señor Zapatero ya no le estarán un 70 o 75 y se ha ido aumentando ya lo dejó en torno al 80 80 y tantos y es la rapidez claro ante esto estamos en un acto de responsabilidad el acto de responsabilidad es decirle a la sociedad lo que se puede financiar y lo que no se puede financiar porque con los impuestos al final no son infinitos siempre que se suben los impuestos hasta límites muy importantes hace que la economía decaiga bueno pues les pongo ahí encima de este asunto don Aurelio para que ustedes desarrollen sus opiniones bueno yo creo que aquí aquí es que se han se han cambiado yo creo bastante los los papeles perdón se han cambiado los papeles en el sentido que se ha ido a una economía casi prácticamente de reparto es decir aquí se ha tratado de salir como sea de la crisis y se ha ido pues más o menos viviendo del crédito bancario y demás y no se ha hecho yo creo una cosa que era fundamental y era la inversión la inversión en la economía productiva y aquí los gastos del estado pues se han seguido disparando ahí no ha habido recortes por ningún lado yo creo que si ahí se hubiera seguido una política similar a la que se ha seguido pero igual de reestructuración en la empresa que nada efectivamente de reestructuración pues posiblemente las cosas nos serían bastante mejor pero luego hemos contado con una que a mí me parece actuación que yo a veces digo que es casi casi antipatriótica y es la situación en la actuación de los bancos donde prácticamente han cerrado a cal y canto el crédito a la empresa a la pequeña empresa al autónomo y tal cuando sabemos la importancia que esto tiene pues en la creación de economía en la creación de empleo en el consumo y demás entonces mientras todos estos elementos no se pongan no se pongan se actúe con seriedad sobre ello con políticas eficaces pues yo creo que seguiremos así el Estado seguirá viviendo del crédito no recaudará por conceptos de impuestos porque no hay una economía real ni por concepto de seguridad social nos seguiremos endeudando y no sé hasta dónde podemos llegar porque no se ha hecho inversión en la economía productiva don Javier bueno comentábamos antes hablábamos de la crisis de valores el tema de la crisis económica que existía pues ahí yo creo que sí que se han hecho se han hecho muchas cosas y un poco me pongo en situación de la situación que había hace cuatro años y los tres ejes en los que también se centró o ha estado centrado este gobierno uno era inicialmente el control del déficit otro reestructurar el sistema bancario que bueno pues haya habido bastantes fusiones y bueno se han tomado medidas al respecto para no perder los ahorros la gente que los tenía en los bancos y un tercer punto que era el plan de reformas que se llevaba como como puede ser la reforma laboral y eso pues ha hecho que se cambie la tendencia la prima de riesgo en su día pues estaba desorbitada con lo que suponía para el coste de esa deuda que comentas que tenemos ese coste de la deuda ahora es mucho menor de lo que se pagaba anteriormente el déficit se ha controlado y luego sí que se han estado tomando medidas respecto a ese ahorro dentro de la administración pública pues se han ahorrado más de 30.000 millones de euros cerrando más de 2.000 empresas públicas que había es cierto que queda muchísimo por hacer y de cara al futuro pues hay que trabajar en reducir esos costes de la administración que bueno pues hasta ahora la prioritaria pues era cambiar esa tendencia y empezar a generar el empleo pero ahora de lo que se trata de lo que hay que hacer es reducir ese coste de la administración por un lado y luego avanzar en la economía productiva de una forma pues más sólida más rápida ahí pongo por concluir tres áreas en las que siempre he defendido y en las que creo que hay que trabajar y apostar fuertemente una es el tema de la internacionalización de nuestras empresas sobre todo apoyar a las pequeñas y medianas empresas que no tienen recursos para avanzar y para crecer o para ir a otros países así como las grandes sí pero las pequeñas y medianas no eso por un lado otro apostar por la innovación o sea como segundo punto apostar por la innovación de cara a apoyar también a todas las pequeñas y medianas empresas principalmente a que innoven innoven no solamente en productos que se puedan vender al exterior sino en procesos hacer unos procesos más ágiles y de cara a dar un mejor servicio a los clientes y un tercer punto es el uso de las tecnologías de cara a hacer esta economía pues más productiva hacer una economía más potente en nuestro país en nuestra región o en nuestro ayuntamiento creo clave o básico el apoyar al área de las tecnologías ya que es un sector transversal que permite que todas las empresas de cualquier sector pues puedan ser más dinámicas puedan ser más ágiles reduzcan sus tiempos ya sea de producción ya sea tiempos de venta ya sean tiempos de facturación etcétera etcétera lo cual las hace más competitivas bueno al respecto y vamos llegando al rush final del programa negar que la situación económica ha mejorado es vamos es absurdo porque no es verdad es decir ha mejorado y se han hecho cosas muy interesantes eso es indiscutible pero también hay que mirar que hubiera sido de España si por ejemplo este año no nos ahorremos no nos hubiéramos ahorrado 10.000 millones de euros en petróleo si los costes de financiación no hubieran bajado en los tipos y a pesar de eso el déficit se despara es lo que yo digo que hay un déficit estructural y el déficit estructural está porque hay gastos descontrolados en una administración excesivamente grande España tiene que acortar la administración tiene que quitar elementos no solo el Senado que me parece lógico que le quiten pero es que si no quitar diputaciones hacer entes más pequeños incluso replantearse el número de funcionarios que es necesario en España un plan estratégico de ahorro público España no puede mantener un Estado tan grande a pesar de que se han hecho esfuerzos muy importantes pero el problema es estructural a mí me parece eso último turno si no vamos eso no hay ninguna duda pero yo sinceramente creo que hoy los políticos los gobernantes no están en eso lo estamos viendo aquí ahora mismo con un gobierno recién llegado que ha aumentado el número de directores generales esto es una política totalmente opuesta a lo que hoy el ciudadano viene demandando han sido siete años donde se ha pasado muy mal yo creo de fuerte sufrimiento en fin de la gente y ves que los políticos están en otra onda los políticos siguen de fiesta y yo creo que es que no viven viven una situación de blindaje y no viven la realidad social porque si no pienso que no sea no quieren verla yo creo en parte dice por la hoja pequeña pero no quieren esas actuaciones no lo hacen por tanto yo creo que tienen que implicarse más en la vida social conocer más las formas reales de vida de la gente porque hoy es que una cuarta parte una quinta parte de la población no tiene no tiene recursos que otra parte importantísima esos recursos son tan escasos que no tiene ninguna no hay nada que le garantice su futuro en este momento en la empresa y eso no es culpar a las reformas laborales y haciendo de cuenta las reformas laborales lo que se pretende es que mejoren la situación pero la situación real es muy difícil de modificar y mucho menos subiendo impuestos y luego hoy con unos impuestos de los que hablamos unos servicios que antes hablaba usted del estado del bienestar bueno de alguna manera hay que llamarle yo digo que los nombres a veces parece que conllevan ya me gusta el nombre pero hay que decir que es pero no es ilimitado aquí tenemos un estado de bienestar justo justo quiero decir que que bajar ese nivel pues sería caer ya en una situación grave por tanto a mí me parece que hay muchas cosas que modificar en España sobre todo tenemos que mirarnos en el espejo europeo y caminar hacia ahí y yo creo que eso hoy no se está haciendo se nos llena la boca cuando hablamos de Europa pero la realidad es que estamos a una gran distancia de Europa cuando hablamos de primar de riesgo de cómo nos valoran las empresas de calificación y todo esto pues estamos mucho más cerca de Eslovenia que de Dinamarca bueno pues último turno para don Javier puente en su debut aquí en Pulso Empresarial bueno hay dos cosas rápidamente una discrepo un poquitín con Aurelio eso está bien aquí cada uno tiene su opinión me parece bárbaro no porque le lleve la contraria a él que provoca no discrepo no discrepo personalmente sin entrar ya en temas políticos aquí vengo como ingeniero telecomunicacional no como político pero bueno discrepo en el tema del estado del bienestar al final España a nivel de sanidad a nivel de educación pues tiene unos sistemas sanitario por ejemplo de los mejores que hay en Europa de la que mejor atención se da y volvemos allá al tema de la esperanza de vida que también que tenemos en nuestro país que es por una serie de condicionantes entre ellos también el sistema sanitario lógicamente que tenemos en cuanto a los datos positivos que tenemos en economía lógicamente no todos son aciertos del gobierno ni mucho menos sino que son también factores exógenos o sea el turismo ¿por qué somos líderes ahora a nivel de turismo de donde más gente viene? pues porque en Egipto, Marrocos, etcétera pues todos vemos la situación política la situación que hay ahí y la gente dice pues vamos a un país seguro que por ahora por ser España lo es y vienen a España y esos datos positivos los tenemos ahí y cierto es que aunque se ha hecho mucho dentro de lo que son los recortes en la administración pues ahí falta muchísimo por hacer y ahí volvemos al tema de costes que puede haber por prestaciones de desempleo costes de administración costes de empresas costes de los directores generales como comentaba Aurelio que sí que estoy totalmente de acuerdo con él que habría que considero que se debería de recortar ahí personal pero dentro y ya por concluir dentro de lo que es la economía productiva pues tenemos que en vez de tanta subvención yo no soy partidario soy más partidario de una economía de libre mercado más que de esa subvención o de ese dar peces es una frase bastante hecha enseñar a pescar educar para generar empleo y estoy seguro que todo el mundo que extiende ese empleo lo que quiere realmente es tener ese empleo y tener el poder no vivir de una subvención sino de un empleo creo que tenemos que trabajar en esa yo creo que sin una gran reforma de la administración pero una reforma muy a fondo a la actualidad no hay gobierno en España que pueda cambiar esta dinámica yo creo que hay una especie de barrera que es la administración es decir la administración sigue con unos procedimientos muy lentos con unos procedimientos arcaicos con una forma de funcionar que no incentiva y que encorseta la verdad hay al propio político le coarta en hacer cuestiones es verdad que muchas veces los políticos hablan mucho de los políticos pero hay leyes que ahí encuentran en las propias normas pero claro para eso están ellos para que las cambien tengan valentía y cometan una gran reforma de la administración pero una gran reforma de un calado y yo estoy seguro que España con una reforma de la administración puede estar creciendo punto y medio más de lo que está creciendo ahora pero claro si usted llega a los plazos los plazos se bloquean quiere coger los permisos en fin y para un permiso de cualquier cosa todos son problemas al ciudadano se le toma como súbdito porque siempre hay presunción de error cuando le va a pedir parece que usted está pidiendo algo es un cambio de mentalidad tan grande que yo creo que no hay partido político en España de momento y no lo veo con las agallas para decir vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por encima de todo es una opinión personal bueno y con esa opinión personal cerramos don Javier muchas gracias por haber estado contaremos todos los viernes que su trabajo se lo permita el estar aquí con nosotros el congreso ha pedido un diputado preparado un buen diputado que llegó allí comido y con trabajo es decir que no ha ido allí a buscar la profesión y popular televisión pues gana un colaborador más don Aurelio le esperamos también bueno pues yo lo felicito además creo que hace aportaciones de hecho lo hemos visto interesantísima y va a dar mucho interés también al programa y bienvenido gracias a los dos y gracias a ustedes por haber estado un fin de semana más una semana más en Pulso Empresarial paz y bien ¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía hay más de 400 profesionales de cantabriadetodalavida.com 942 22 96 00